Música Habíamos comprometido de acuerdo a la visita de la Ciudad de La Paz a basar en el desarrollo del proyecto del teléfrico Calca-Juchuncoso. Prácticamente ya hemos concluido toda la parte del diseño técnico del proyecto del teléfrico. Ya tenemos definidos los elementos generales del criterio técnico y el documento del proyecto prácticamente está casi concluido y va a ser ajustado sobre la base de la visita del ingeniero Buller. Vamos a ir a un escenario, digamos, no optimista, sino aquí el realista de probablemente 440 pasajeros hora. El tipo de tecnología que es la más adecuada, el tipo de teléfrico que se va a desarrollar ya ha sido calculado, está siendo diseñado por la empresa Doppelmayer Garaventa. La buena noticia es que en base al estudio técnico que hemos desarrollado de todos los informes y avances y agradecer al señor alcalde, a las autoridades y al consejo, las direcciones de turismo, de planificación y todas las áreas que nos han colaborado, infraestructura, que nos han colaborado eficientemente y gracias a ello es que consideramos que es probable que prácticamente el primer teléfrico, y esa es la meta que queremos consensuar con ustedes, es el objetivo nuestro como empresa, es que podamos lograr que Calca sea el primer teléfrico del Perú. Acá vemos cinco factores que para nosotros son fundamentales. El primero es ver un consenso de autoridades y de población, o sea, si no hay voluntad política clara, pues sería inviable cualquier proyecto. Segundo, en lo social, si no hay un consenso de autoridades y población, sin distinción de puntos de vista o enfoques, aquí en Calca hemos encontrado que hay un excelente ambiente. Nunca hemos encontrado una actitud, digamos, contraria al propósito y al interés de la población, y en ese contexto vemos que la relación de autoridades-comunidad facilita y es un excelente ambiente. El tercer aspecto lo han resuelto nuestros colegas de Doppelmayer Garaventa, y prácticamente ya tenemos la propuesta del diseño de carácter técnico de lo que serían las estaciones de ascenso y descenso y las características técnicas de lo que sería el proyecto del teleférico. Hemos analizado también, bueno, en ese sentido, el cuarto trabajo que estamos desarrollando es el plan de negocios, todo lo que significa el proceso, y en base a eso es que hemos propuesto también una serie de beneficios en función y en pro de la población de Calca. Para ver los aspectos de impacto ambiental, estamos considerando en el diseño del proyecto, por ejemplo, en algunos casos, para todo el desarrollo de los servicios, sistemas ecológicos de tratamiento y procesamiento de residuos, desechos, tratamiento y manejo de aguas, de tal manera que el ambiente y el entorno sean preservados. También nuestros expertos están considerando todos los elementos en torno al tema del carácter arqueológico del sitio, el hermoso sitio, y creo que en ese sentido el proyecto va a tener un impacto tanto en las economías campesinas, en la población de Calca, y los beneficios definitivamente van a contribuir al propósito del desarrollo humano sostenible de toda la población de Calca. Por nuestra parte estamos muy satisfechos porque haber logrado estos avances en relativo corto tiempo, en otros proyectos en América Latina, pero también en el caso de Perú, el de Choquequirao, no presenta las mismas condiciones. No hay consensos entre autoridades de una u otra región o localidad, no hay consensos entre población y diversos actores, pero aquí en Calca están dadas todas las condiciones. Aquí es un sistema con dos grandes cabinas, con 40 personas, una es en la estación superior, la otra es en la estación arriba, y ellos salir con 40 personas con una velocidad de 7 metros por segunda, para subir y bajar, y es también para los turistas, y la gente de la región, ellos quieren entrar, es una buena vista con las cabinas de vidrio abajo, grandes vidrios para mirar las montañas y también la vaiche, y también las ciudades, es la tecnología de eso. Nosotros tenemos este grupo de teleférico, muchos en Europa, también en este momento nosotros trabajamos en Mérida, en Venezuela, por cuatro secciones del mismo sistema, nosotros tenemos una gran experiencia con Teleférico, que queremos hacer realidad, este sueño de muchos años, en ese entender, creo que estamos avanzando, y hay una predisposición del Seno del Consejo, para apoyar este proyecto. Estamos seguros que la población de Calca en su conjunto, va a respaldar esta propuesta, y nosotros como autoridades, vamos a encaminar. Aceptamos esta parte simbólica de darle una cruz, y que perennice nuestra visita primigenia a este sector, en ese entender, gracias, y lo vamos a marcar, de todas maneras. Gracias a ti, Aníbal, gracias a ustedes, colega. Realmente estamos emocionados, le damos gracias a Dios, como ha dicho el alcalde en primer lugar, gracias a las autoridades, por este tercer o cuarto recibimiento, que estamos acá en Juchuicosco, en Calca, y prácticamente diríamos que esta es ya la última visita, de carácter técnico, y en este momento emocionados, como bien ha marcado el señor alcalde, esta sería prácticamente la definición técnica, va a ser complementada por estudios técnicos, por la empresa Doppelmayer Garaventa, que es la empresa más importante del mundo, y la experiencia que nos trae Adrián, y el esfuerzo que todos hemos podido impulsar, para lograr esta, llegar a esta etapa, pues hace que hoy realmente agradezcamos, este esfuerzo conjunto, para que hoy estemos ubicados prácticamente, en lo que sea la estación final, la estación de desembarque, del teleférico Calca, Juchuicosco. Tengamos que hacer un esfuerzo, para agilizar la materia de este proyecto, eso es lo único que a mí me interesa, estamos nosotros como autoridades, prestos a apoyar y empujar el coche, en todos los sentidos, que este proyecto del teleférico, se materialice cuanto antes. Para todo el pueblo de Calca, un aplauso y felicitaciones por este avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!